Hola amiguitos, bueno, les voy a mostrar el nuevo feature del Vechar en esta oportunidad, es la versión 0.0.12 ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, en verdad son todas mejoras, no hay ningún feature nuevo Tenemos por ejemplo como el archivito Koala, recuerdan que la última vez tenía esos problemitas de que no se podía importar si requería más de 256 caracteres Lo hemos resuelto por suerte, ahora aparece esta leyenda acá abajo, un rojito que dice, usa el ratoncito para seleccionar un área más chiquita Entonces por ejemplo yo agarro el ratoncito, empiezo a seleccionar y como ven acá a la derechita, todo lo que empiezo a marcar es lo que va a importar Y acá, siempre acá a la izquierda, me va diciendo la cantidad de caracteres que necesita, ¿ves? Tic, 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 y cuando me paso de 256 ya se pone negra la pantalla diciendo, no podés importar esto Pero, ahí me va diciendo, por ejemplo, acá elijo, hasta acá importo De esta manera yo importo, por ejemplo, la mitad de la pantalla y me dice que requiere 232 caracteres Entonces le doy import y después voy al mapa y me aparece acá Entonces, si yo quiero importar la segunda mitad, vuelvo a importar el archivito Koala Ahora elijo el mismo, el del monstruito verde, que era acá, pero ahora elijo la parte de abajo de los dientes, ¿ves? Ay, no me acuerdo si era la lengua, era loco, estaba incluido o no Bueno, hagamos así Y este requiere 122, entonces importo y acá hay uno y acá está el otro, ¿no? Acá hay uno y acá está el otro, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Por ejemplo, porque lo tengo dividido en dos juegos de caracteres distintos Bueno, voy a exportar, exporto el mapa, los colores, ¿no? Lo exporto Y después cuando voy a la segunda parte hago lo mismo y los exporto Bueno, y después, ¿cómo funciona? Está bueno, tienen que conseguirse un programadorcito de Assembler Y que les sete, ¿viste? Con los IRQ de raster Una parte que muestra un charset y en otro, el otro charset, no es muy complicado Otra de las cosas de los features nuevos que le hemos agregado al bchar Es este feature que estaba tan requerido por los usuarios Miren, acá a la izquierda está el XY, sí, por fin, XY, XY Y también acá cuando hacemos el ratoncito por arriba de los colores nos dice el nombre del color ¡Maravilloso este feature! ¿Y qué otro feature tenemos? Una pequeña mejora en los archivos cuando importa Snapshot Device ¿Cuál es esta mejora? Es muy pava Pero automáticamente detecta la dirección correcta de memoria Antes teníamos que ir navegando por todo el archivo y ahora lo detecta automáticamente Bueno amiguitos, espero que les haya gustado y nos reencontramos como es habitual el próximo mes ¡Chao!